Acá está más importante que hay adentro Allá puro pinche en la viscón Bueno, nunca habéis visto tanta policía por acá Nunca habéis visto tanta policía por acá De que se cuidan Si la gente los quiere No, nunca habéis visto tanta policía No, nunca habéis visto tanta policía No, nunca habéis visto tanta policía Gracias. ¿Acá hubo otro evento? ¿Acá hubo otro evento? Ah, de allá se vienen para acá. Ah, bueno, ok, gracias. Gracias.